Efectivamente, como ya señala el doctor Alcocer, hoy se cumple un año de que se cerraron las escuelas en México. Hoy se cumple un año de que empezó la medida que fue tomada por resolución del Consejo Educativo Nacional el sábado 14 de marzo de 2020. Esta la destacamos por la importancia que ha tenido en facilitar el control de la epidemia en México y la importancia de mantener uno de los sectores sociales de la estructura del Estado mexicano que tiene la mayor contribución a la afluencia de personas. Y recordarán, como lo explicamos prácticamente todos los días durante 2020 y lo que llevamos de 2021, que la Estrategia Nacional de México para enfrentar a la COVID-19 ha estado fundamentada en dos pilares, dos elementos técnicos cruciales, muy semejantes a los que se han utilizado en otras naciones, muy semejantes a las recomendaciones generales de la Organización Mundial de la Salud en los planes de respuesta ante las pandemias. Por un lado, es las medidas de salud pública que permiten reducir la movilidad y el encuentro de las personas en el espacio público. Y por el otro, la reconversión hospitalaria que nos permitió tener la capacidad de atender a todas las personas que en su momento necesitaron y demandaron atención médica.